Hola, 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 a todas las personas que se van conectando, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, sí, ya tienen razón ya, justo empezamos en tardes. Bueno, cuéntenme si hay alguien aquí que llega de primera vez o si hay alguien aquí que realizó la clase pasada, que me cuenten cómo se sintieron en la clase pasada después de las posturas invertidas y el trabajo con bandas, con enraizamiento. ¿Quién me puede decir cómo se sintieron? Buenas tardes. Hola, Tere Velázquez, qué bueno que estás otra vez por aquí. Y Rosalinda Quiroz, ya, muy listos, muy bien, muy bien, muy buenos días. Vamos a estar trabajando en esta clase, piernas, fuerza en piernas. Obviamente, todo lo que va relacionado con las posturas en yoga, pues tienen un trabajo importante en abdomen, como hemos estado viendo. Moshadark, primera vez, pues espero que te sientas muy bien. Ara Berna, también primera vez. A ver cómo les va en su primera vez en clase. Karina O. Bienvenidas a esta sesión de yoga por Deporte UNAM. Espero que les guste. Es yoga, vamos a tener clase de yoga el día de hoy. Jueves a las 12, tenemos sesión de yoga. Bien, pues entonces ya estamos varios conectados. Qué bueno que les fue bien en la clase pasada también. Recuerden que tenemos ya varias sesiones aquí en la página de Facebook de Deporte UNAM para que la sigan, para que tengan material para trabajar. Y no solamente tenemos yoga, hay varias actividades que se realizan a las 12 del día, incluso en algunos otros horarios, para que puedan estar activos todos los días. Y si no puedes a las 12 o a la hora que es la clase que a ti te gustaría tomar, pues puedes hacerlo en el momento en el que tú tengas disponibilidad. ¿Va? Entonces no es limitante el horario, porque están grabadas todas las sesiones. Entonces para que no se te olvide eso y siempre tengas la disponibilidad de verlo y de realizarlo cuando tú lo quieras hacer. ¿Va? Bien, entonces vamos a recordar que el yoga significa unión. La palabra yoga significa unión. Bueno, esto entonces estamos encaminándolo justamente a la unión de nuestro cuerpo, nuestro trabajo con el cuerpo, la unión de nuestra mente, de nuestras emociones y por qué no, pues el trabajo y el desarrollo espiritual. Bueno, justamente esta unión se trabaja a través de posturas, que es como una parte chiquitita de lo que es el yoga, porque el yoga involucra mucho más posturas y juntarlo con la parte que es fundamental, la parte de los pronayamas o la respiración, que nos va a traer esta unión durante toda la práctica. ¿Va? Entonces vamos a estar enfocados todo el tiempo en nuestra respiración y esta respiración nos va a ayudar a mantener nuestras posturas. Vamos a hacer posturas que van a trabajar mucho la fuerza en las piernas. Y necesitamos agarrarnos de esta respiración para mantener. Jessy Bravo. Si estás embarazada, ¿puedes hacer los ejercicios? Sí, pero se recomienda que los hagas con menos intensidad. Obviamente no puedes hacer ejercicios que estén relacionados con la presión en el abdomen, pero vamos a estar trabajando piernas, entonces para ti va a ser bastante bueno trabajar con piernas y con apertura o relajamiento en cadera. Entonces la puedes realizar y siempre, si es muy fuerte para ti, hacerlo con menos intensidad o recargando la rodilla en caso de que hagamos guerreros con las piernas, con las piernas arriba, ¿vale? Entonces sí, el yoga se recomienda para todas las personas, pero siempre teniendo conciencia de hasta dónde mi cuerpo puede estar presente y se siente bien. En el momento en el que tú ya no te sientas apto para realizar o para ir al siguiente paso, tú te quedas en la que sigue para que no te vayas a lesionar. ¿Va? Siempre estamos con autoobservación y recuerda, o sea, el yoga no sustituye para nada las recomendaciones de un médico. Siempre es importante que el médico nos diga qué tipo de ejercicio, de práctica podemos realizar si es que tenemos alguna lesión o enfermedad, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Ahora, nos vamos a poner, bueno, empezamos de pie, mejor, para que podamos después utilizar la apertura de nuestros empeños. Vamos a llevar nuestra cadera, pero nuestros pies hacia el piso, tomamos la cadera y vamos a hacer movimientos de nuestro pie hacia afuera. Giros de pie hacia afuera. Denme un segundito. Bien, vamos a hacer giros hacia afuera. Y giros hacia adentro. Entonces, recuerda que cualquier ejercicio, primero tiene que empezar con lubricación en articulaciones, que es lo primerito que se nos pone tenso cuando no tenemos esta facilidad en movimiento. ¿Va? Entonces, vamos hacia el otro lado, haciendo giros en articulaciones. Y adelante. Si te has dado cuenta que algunas de las posturas a la hora de utilizar el empeño te molestan, es probable justamente porque tengas alguna rigidez en tu articulación, que es la primerita que se nos pone rígida, porque tenemos tendencia a estar todo el tiempo parados o sentados, la misma posición en el pie. Entonces, el yoga nos permite tener esa flexibilidad, punta, flex, para que tengamos mucho más movimiento, ¿no? En esta articulación. Pero duele, duele empezar a desbloquear justamente esa rigidez. Cambiamos, punta, flex. Así que calentar muy bien para que no tengamos tanta resistencia del empeine a abrirse. Ok, llevamos las manos hacia rodillas, los pies abiertos a lo ancho de la cadera, acuérdate. Y vamos a hacer giros chiquitos hacia un lado, tratando de pegar los pies al piso, y giros hacia el otro lado. Bien, vamos a colocar manos en el piso, apoyo sobre rodillas, y voy atrás. Entonces, justo es lo que les decía, si no estamos acostumbrados a esta apertura en empeines, vas a sentir molestia. Bien, entonces, puedes ir hasta donde tu pie te lo permita, te puedes poner algo justamente entre tu cadera y tus pies, para que no sea tan fuerte la presión hacia abajo. Y la respiración es fundamental para soltar, para liberar. Entonces, mantente. Trata de soltar justo esta tensión de esta apertura en tus empeines, y mandamos nuestra respiración hacia la conciencia, que no sea automático, estamos todo el tiempo teniendo conciencia de nuestra respiración, de nuestra postura también. Llevo las manos hacia el frente, acomodo mis piernas, rodillas abiertas a lo ancho de la cadera, pies en punta, coloco los metatarsos al piso, deditos al piso, hago presión con cadera hacia atrás, manos empujan hacia atrás, inhalo al frente, coloco en veines, empujo atrás, inhalo, presiono, empujo atrás con puntas, inhalo al frente, voy atrás, llevo las puntas atrás, en veines, coloco puntas de los pies, separo las rodillas del piso, cadera arriba, hacia el cielo, isquiones apuntando hacia arriba. ¿Cuáles son mis isquiones? Justamente los huesitos de mi cadera, de mis pompis, esos huesitos que a veces cuando estamos sentados nos lastiman, esos son los isquiones, quiero llevarlos hacia arriba. y observa como el ser consciente de llevarlos hacia arriba, la espalda se alarga mucho más, el ombligo, quieres llevarlo hacia la columna, y el abdomen, pegarlo hacia los muslos. Mantén tu respiración consciente, la respiración siempre por la nariz. Voy a empezar a flexionar una pierna, mientras estiro la otra, tratando de llevar el talón al piso, y luego cambio, una lleva talón al piso, la otra se flexiona. Cambio, de manera dinámica, voy moviendo mis piernas, mientras mis manos se empujan hacia atrás. Yo no quiero llevar mi pecho, mi cabeza hacia el frente, quiero empujar hacia mis pies. Muevo de forma dinámica piernas. Flexiono ambas piernas, y estiro uno, flexiono, uno, tres, cuatro, cinco. Recargo rodillas al piso, vuelvo a checar mi alineación, que mis manos estén abajo de los hombros, rodillas abajo de mi cadera. Llevo brazo derecho al frente, pierna izquierda atrás, miro adelante, y mantengo la fuerza de mi abdomen, que mi abdomen no se suelte, todo el tiempo el ombligo, imagina que el ombligo lo estás pegando hacia tu columna vertebral, y la pierna la estás alineando con tu cadera, el brazo alineando con el resto de tu columna, mira al frente, respiraré, baja mano, Uno, eleva pierna, llevando el pie hacia arriba, mirada hacia arriba, estiro, regreso cabeza, voy arriba, uno, regreso, dos, regreso, tres, cuatro, cinco, y bajo rodilla, acomodo otra vez, miro al frente, cambio, llevo a la izquierda, o la derecha, la que te correspondía, no supe, llevo la pierna atrás, y al frente, eso es, entonces otra vez, conciencia en el abdomen, estiro brazos, mantengo, peso tanto a la mano como a la rodilla, para distribuir, respiro, bajo mano, flexiono pie, o pierna, más bien, cabeza arriba, uno, estiro, sin bajar la pierna más de la cadera, y nada, y nada, respiro, tres más, dos, uno, y regreso, nuevamente empujo atrás, despego rodillas, perro, que mira hacia abajo, acomoda tu postura, para que puedas abrir, lo más que puedas el pecho, hacia atrás, voy a llevar, pierna derecha, arriba, y lanzo mi pierna, con mirada al frente, entre las manos, recuerda que si no puedes llegar de un solo paso, puedes dar pasitos, hasta llegar hasta tus manos, de cargo rodillas al piso, coloco empeine, llevo mi cuerpo hacia adelante, dejo caer mi cadera al frente, brazos hacia arriba, mirada hacia arriba, respiro ahí, todo el tiempo estoy haciendo esos microajustes en mi cuerpo, para mantenerme, arriba, y bajo mi brazo, pierna derecha, la llevo arriba, y bajo, a ver lo que mira, hacia abajo, vamos a ir con la otra pierna, izquierda arriba, y ya al frente, entre las manos, que tu postura de corredor esté bien larga, rodilla alineada con tu tobillo, la pierna de atrás bien estirada, y ahí, entonces bajas, brazos por arriba, empujo mi cadera hacia el frente, para sentir la presión, la fuerza, en mi muslo derecho, y voy arriba, hacia la diagonal, todo el tiempo, la fuerza en tu abdomen, para proteger lumbares, tus brazos están bien activos, bien, llevo las manos al piso, y voy atrás, la pierna derecha, la pierna izquierda, la llevo arriba, y a perro que mira hacia abajo, nuevamente, ahí puede estar otra vez, movimientos, estiro, flexiono, para seguir alargando pierna, punta, trato de bajar, punta, trato de bajar, llevo pie en la derecha arriba, y la mando adelante, entre las manos, bien, empezamos entonces, con guerrero uno, llevando brazos hacia arriba, si llegan a sentir muy fuerte esta postura, pueden subir un poquito, o puedes recargar tu rodilla al piso, vale, quédate ahí, mirada hacia tu diagonal, si es que puedes, microajuste en tu postura, para mantenerte, fuerza y respiración, la respiración es básica, para quedarte en postura, y nada, entrelaza dedos, índices apuntan hacia arriba, y hacia tu diagonal, lanza tu postura hacia la diagonal, respira, llevo manos al piso, recalgo rodilla en el piso también, mano izquierda sobre el piso, puede ser completa, puede ser en cúpula, si es que no llego bien, y voy a hacer una torsión, llevando el brazo arriba, preferentemente, si no llego con brazo arriba, o tengo alguna lesión en el hombro, puedo llevar mi mano, al sacrocoxis, las piernas no se mueven, lo que se mueve es el tronco, y la apertura de pecho, regreso, mano al piso, pierna derecha atrás, perro abajo, bien, y libra esa tensión, vamos al otro lado, izquierda al frente, recuerda que, la respiración en yoga es fundamental, sube, porque es la que te permite, traer a tu mente al presente, y que tu mente no se quede, con este sufrimiento, a la hora de realizar posturas, si tú te identificas, con que estás sufriendo la postura, es porque entonces, tu mente está metida ahí, no voy a poder, está muy fuerte, me voy a caer, me voy a lastimar, tú lo que quieres hacer, es justamente, llevar tu atención, a la respiración, vamos a hacer la diagonal, para que entonces, las posturas, las disfrutes, eso no quiere decir, que no sigas sintiendo, tensión, o fuerza, durante la postura, sino que simplemente, ya no la vas a ver, como un sufrimiento, la vas a ver, como un proceso, ah, perdón, vamos las manos al piso, pierna, mano derecha al piso, y vamos a hacer torsión, ese trabajo físico, lo vas a ver, como un proceso, tu mente se abre, a las sensaciones, no es lo mismo, solo atender sensaciones, del cuerpo, que es la fuerza, la tensión, el estiramiento, que atender la mente, los pensamientos, que nos dicen, no voy a poder, esto está muy fuerte, me voy a lastimar, ya no quiero, de eso se trata el yoga, de dejar esos pensamientos, a un lado, y de mantenerte, en la postura, tomando esa respiración, como angla, regreso, manos al piso, pierna izquierda, hacia atrás, vamos a flexionar, piernas, miro al frente, pierna derecha, pierna izquierda, adelante, trata de estirar, tus piernas, y bajar tu cabeza, lo más que puedas, ahí puedes seguir, moviendo tus piernas, flexiono una, después la otra, y la otra, el ruedadito, ves viendo, eso es, bien, vamos a llevar la pierna, izquierda, hacia atrás, para abrir el compás, con el compás, abierto, trata de que no sea, demasiado abierto, para que sientas, mucha tensión, en tus ingles, para que tampoco, sea demasiado cerrado, para que no sientas, ninguna, presión, sobre tus piernas, tus glúteos, el pie derecho, lo vas a abrir, a 90 grados, brazos estirados, inhala, mira hacia tu, dedo medio, de la mano derecha, y al exhalar, ve, flexionando tu pierna, para hacer un guerrero dos, mantén tu guerrero dos, con la conciencia, de la apertura, de la cadera, hacia atrás, esta cadera, la quiero llevar, hacia atrás, esta rodilla, la quiero girar, hacia atrás, en dirección, hacia los deditos, de los pies, y nada, y al exhalar, antebrazo, va sobre tu muslo, brazo izquierdo, sobre tu cabeza, en diagonal, estás dibujando, una diagonal, con tu cuerpo, miro arriba, siente la apertura, siente el trabajo, y siente la apertura, y siente esa respiración, que te ayuda a quedarte, en la postura, regreso mi mano, el pie en punta, y nuevamente, vamos a hacer la torsión, pero ahora vamos a intentar, llevar la pierna, arriba, hace rato lo hicimos, con rodilla al piso, ahora lo vamos a hacer, con pierna, arriba, pierna estirada, mano izquierda, en piso, brazo derecho, hace torsión, puedo colocar mi mano, sobre, el sacro coxis, o, liberarlo, para llevarlo, hacia arriba, respira, bien, círculo hacia atrás, regreso, en león, en estrella, cierro, pie derecho, vamos hacia el otro lado, trabajamos ahora con izquierda, abro, inhalo, y al exhalar, flexiono, para ir a guerrero dos, se observa que mi pierna, no rebasa, el tobillo, y la, y que la pierna de atrás, está bien estirada, mirada hacia el dedo medio, inhalo, y al exhalar, el antebrazo, lo llevo hacia el muslo, y el brazo derecho, hacia mi diagonal, miro hacia arriba, por atrás, voy a hacer un giro con brazo, llevo mi pie en punta, coloco mano derecha al piso, y voy a hacer una torsión, trata de mantenerla, con la conciencia en tu respiración, utiliza esa respiración como ancla, para quedarte arriba, para quedarte arriba, regreso, arriba, suelto brazos, con mis pies, en dirección hacia el frente, voy a llevar las manos, hacia atrás, presionando con dedos pulgares, hacia mi cadera, empujo arriba, empujo arriba, empujo al frente, y miro hacia arriba, y al exhalar, voy bajando, ve bajando lento, observando, como tu cuerpo se alarga, si puedes llevar tus manos, hacia el piso, suéltalas, y empujo, y quieres acercar, lo más posible, tu cabeza, hacia el piso, o hacia las manos, inhalo a largo, camino, camino mis manos hacia el frente, para que mi espalda, esté como una mesita, voy a llevar mi mano, izquierda, justo a la mitad, de mi pecho, y el brazo derecho, lo voy a llevar arriba, misma indicación, si es muy fuerte, llevar tu brazo, arriba, por alguna lesión, o dolor en el hombro, lleva la mano, al sacro, si más bien, el dolor está en el cuello, puedes mover tu cuello, girándolo arriba, y regresando, para liberar tensión, regreso mano, acomodo, miro al frente, ombligo hacia adentro, y voy con la otra, derecha al piso, izquierda arriba, bajo, lento, inhalo, alargo, exhalo, quiero tocar la punta, de mis pies, o mis tobillos, y otra vez, respira, y trata de librar, la tensión, que se genera, en la parte, de atrás, de tus piernas, la parte posterior, donde se siente, mucho estiramiento, observa, que solamente, son sensaciones, y normalmente, no es un dolor, que te pueda generar, alguna adhesión, pero es importante, todo el tiempo, tu cuerpo, lo que tu cuerpo, tiene que decirte, y pares, en el momento, que tú lo consideras, regresa, y voy cerrando, punta talón, punta talón, punta talón, flexiona rodillas, y voy subiendo, lento, 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 bien, como vamos, mueve tus piernas, mueve tus brazos, tus hombros, respira, y suelta la tensión, aquí se puede soltar, la tensión, por la boca, si es que necesitas, liberar la tensión, vamos a enraizarnos, en el piso, y llevar la pierna, izquierda, hacia atrás, y vamos a tomarnos, del empeño, alinea tus rodillas, y quiero acercar, el empeño, hacia mí, trata de mantener, tu postura, enraizando, tu pie derecho, al piso, siempre con calma, con tranquilidad, y atención, en un punto, regreso, y vamos hacia el otro lado, solo sostengo, y vamos hacia el otro lado, tanto de mantener, bien, Bien, regreso. Otra vez, me quedo con pie a la derecha. Llevo el spain izquierdo arriba. Y el brazo derecho, ahora lo voy a apuntar también hacia el cielo. Si puedes juntar tu índice y tu dedo pulgar, júntalos. Puedes quedarte aquí o puedes intentar separar tu rodilla llevándola hacia atrás. Mirada en un punto. No te distraigas, si te mueves, si miras hacia otro lado, te caes. Voy a regresar lento. Muevo piernas. Recuerda que este tipo de posturas, si te caes por alguna razón, trata de que no te caigas. De que deshagas la postura lo más controlada posible. No es lo mismo estar aquí y simplemente soltar, que ahí te puedes lesionar. Que de manera controlada libero postura y después entonces puedo volver a subir. ¿Va? Vamos con el otro lado. Izquierdo al piso, enraiza. Llevo el derecho atrás. Primero empiezo alineando. Ya que tengo equilibrio, entonces alargo. Puedo hacer mi cerradura con dedo pulgar e índice. No puedo quedar aquí o puedo empezar a separar rodilla llevándola hacia atrás. La postura del ángel. Permite trabajar con equilibrio. Regreso controlado. Libero tensión. En cuello, en brazos. Recuerda, siempre observando tu cuerpo. Nos sentamos. Estiramos piernas. Llevamos la postura del bastón. Bien activa, piernas juntas. Deditos hacia tu rostro. Manos bien pegadas al piso. Hombros hacia atrás, ombligo hacia adentro. Respira profundo. Y nado. Y al exhalar, quiero llegar con mis manos hacia los pies. Recuerda que si no llegas a los pies, puedes quedarte en tus piernas, a nivel de tus rodillas, abriendo un pecho, mirando al frente. Y ve trabajando desde el punto en donde tu cuerpo te da el día de hoy. Y ahí con la exhalación, ve soltando y librando tensión para ir bajando más. Y ya con la exhalación, veando más. La pierna derecha, la pierna derecha, la flexiono. Abro un espacio como de una palma de distancia entre mi pie y mi pierna. El brazo derecho lo quiero llegar hacia el pie. Y esto me va a permitir entonces hacer un amarre con mi pierna derecha hacia atrás. Lo que quiero es juntar mis manos atrás. Si no llego, me puedo quedar hasta donde llegue. Incluso me puedo quedar aquí. Siempre con rodilla en dirección hacia arriba. Si llego, cabeza hacia abajo. Mirada enfrente, voy regresando. Estiro pierna. Estiro pierna. Y vamos al otro lado. Flexiono izquierda. A una palma de distancia de la pierna derecha. Observa que mi pierna izquierda está pegada hacia mi pecho. El brazo izquierdo, adelante. Amarro atrás. Inhalo. Y al exhalar, bajo. Gracias. Bien, regreso arriba, flexiono piernas, derecho hacia el glúteo izquierdo, el pie izquierdo, hacia el piso del lado derecho, entonces yo crucé mi pierna izquierda y el pie lo intento apoyar en piso. Abro mi pecho, acerco lo más que pueda mi pierna hacia mi pecho y voy a hacer una torsión, entonces primero puedes abrazar con mano derecha, perdón, brazo derecho, la pierna izquierda para acercarla lo más que puedas hacia ti y hacer una torsión hacia atrás. Si tu cuerpo te lo permite, puedes el brazo derecho cruzarlo sobre tu muslo izquierdo y tu mano llevarla en dirección hacia tu pie izquierdo. y izquierdo. Y izquierdo. Y izquierdo. Bien, regresamos lento, salimos de la postura, con cuidado, deshago la postura y cambio al otro lado. Y izquierdo. Cruzo. Alargo ahí y acerco. Brazo izquierdo, jala la pierna derecha hacia ti, brazo derecho va hacia atrás para hacer una torsión. Si puedes ir un poquito más allá, cruzo el brazo. y llévalo en dirección hacia tu pie. controlled. Bien, les cuíbsas juegnewhat sposób. Compuestas quiют las luces, las luces de la derecha bulles y flipasuction en dirección hacia visuals, Regresa lento, con calma suelta tus piernas, vas a colocar tus pies juntos, rodillas abiertas, tomate de la punta de los pies, y quieres acercarte hacia tus pies, haciendo presión con tus codos hacia abajo, voy regresando lento, junto las piernas, me voy a recostar, voy a estirar mis brazos en cruz, y llevo las rodillas hacia mi pecho, estiro a 90 grados, y trate de mantener, mantén la fuerza de tu abdomen ahí, con piernas estiradas, daditos en dirección hacia tu rostro, respira, mantén, siente ese temblorcito en tus piernas, que es el que indica que tus piernas están trabajando, flexiona tus piernas, vas a girar tus piernas juntas hacia tu lado izquierdo, puedes quedarte ahí, o puedes estirar tus piernas, con la intención de tocar con tus pies, la mano que está en cruz, y tu mirada hacia el lado contrario, flexiona, flexiona, regreso arriba, y cambio al otro lado, estiro, flexiona, 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 regreso flexionando, con tus manos, abrazo, piernas, muevo hacia un lado y hacia el otro, y lentamente estiro piernas, para la postura de relajación, en esta postura de relajación, date el tiempo para liberar cualquier tensión que te pudo haber, o que se pudo haber acumulado en alguna parte de tu cuerpo que estuviste trabajando, y no pierdas esa observación completa de tu cuerpo de forma integral, observación de sensaciones, observación de sensaciones, observación del cuerpo, o físico, observación de pensamientos, de respiración, y no pierdas esto%, según lo tomado en Aaron. Inhala, exhala lentamente, saca el aire y empieza a darle movimiento a tu cuerpo. Mueve tus brazos, mueve tus piernas, tus pies, tus manos, tus rodillas, mueve tu cuerpo hacia un lado, hacia el otro, tu cabeza. Hacia adelante y hacia atrás. Te giras por un costado para sentarte. Darte esta oportunidad para apapacharte un poquito, darte un abrazo. Darle gracias a tu cuerpo, a tus piernas, a tu cuello, a tu cabeza. Que estuvo presente, que estuvo trabajando. Gracias por esta práctica. Cuéntame cómo te sentiste. ¿Cómo te fue? ¿Hay alguna postura que te causó dificultad? ¿Qué tal sudaste? Beto. Por nada, espero que te haya gustado la secuencia. Carvallalcano. ¿Te gustaron las asanas o las posturas? Qué bueno. Espero que te haya gustado la secuencia que realizamos el día de hoy. ¿Sudaste mucho, Marcos? Sí, fue una secuencia un poquito más pesada en el sentido de trabajo físico. Y, pues, obviamente eso acelera y nos hace sudar un poquito más. Pero te sientes mucho más relajado, ¿cierto? Qué bueno que les gustó, Rosalinda Quiroz. Qué bueno que te gustó la secuencia. Un saludo a Isaac Rodríguez, a Diego Jiménez. Ana María, las clases de yoga por Deporte Unam son los jueves a las 12. Por si te puedes dar vuelta la siguiente semana. Aquí te esperamos. Y si te gustaría ver las clases anteriores, las puedes consultar en videos de Deporte Unam en Facebook. Ahí están grabadas para que las puedas realizar. Aprovechen ese temblorcito en las piernas. se siente rico, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya... que les hagan sentir muy bien en su día de hoy. que tengan una excelente tarde. Y cualquier duda o comentario, estaré revisando los mensajes para darles respuestas si tienen alguna duda en especial. Recuerda que si tienes alguna condición física de especial cuidado, es importante que te asesores para saber bien qué ejercicios puedes realizar y qué no. ya que pues es difícil tener una interacción y una observación completa en clases en línea. Entonces, siempre es importante que tengas la observación y el cuidado de tu propio cuerpo para que no te vayas a lastimar o vayas a perjudicar más tu estado, ¿vale? Qué bueno que se sintieron muy bien. Bueno, pues entonces yo les mando un abrazo y los veo en la siguiente clase. Que estén muy bien. Bye.